Muy buenas familia, bienvenidos, bienvenidas al Balón de Ícaro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estupendamente bien, yo me encuentro genial y aparte hoy estoy realmente emocionado y muy halagado porque tengo la gran suerte de que una de las personas que yo admiro en el mundo del streaming esté en mi canal y en este primer entrevistando, en este primer incluso te diría yo que reaccionando a la temporada del Barça, una temporada tan complicada. Bueno, tenemos un invitado que para mí es la bomba, la referencia en cuanto a los streamers del Barça actualmente, una persona que lleva poco tiempo relativamente en esto de YouTube y que seguramente muchos y muchas conocéis ya, que es el gran Mario García de Cerebro Cule. ¡Vamos con él! ¿Qué tal? Bienvenido al canal, al Balón de Ícaro, es un placer tenerte, eres un referente dentro del mundo del streamer para los que estamos empezando y sobre todo para la gente que sigue la información del Barça. Te quiero felicitar aquí en público por el trabajo que estás haciendo, por el curro que estás desempeñando y Mario, llevas poco tiempo, unos meses en esto. Seis meses, quedan unos días para hacer siete meses, empezamos justo un día uno de hace ya seis meses y la verdad que el canal está funcionando muy bien. Es cierto que requiere trabajo, requiere bastante preparación, mucha gente se cree que sentarte ya está y requiere prepararte, requiere informarte, pero bueno, normalmente el esfuerzo en la vida suele tener recompensa y por lo menos esta vez está teniendo un poquito de recompensa y todo. Me alegro un montón, de verdad. Y un honor tenerte aquí, como he dicho, y un auténtico placer y espero que los cerebritos, cerebritas que estén ahora viendo esto, lo disfruten tanto como tus directos, que son referencia para todos y nos acompañan todos los días. Bueno Mario, yo te he invitado para hablar un poco de, se llama la sección a todo Barça, vamos a hacer un pequeño repaso, un picadito, como yo llamo en el canal, un chopeadito de la temporada tan jodida, lo podemos decir porque es mi canal, del Barça. Y vamos a pasar un poco sobrevolando cabezas por cabezas, es decir, jugador por jugador, muy sencillamente las notas, tu impresión rápida, un poco para que veamos qué sensación te ha dejado esta temporada tan difícil para el Barça. Mario, ¿qué te parece? Muy bien, muy bien. La verdad que hay alguno que me gustaría ponerlo en su sitio porque creo que ha estado bastante por debajo de sus posibilidades. Muy bien. Pues venga, vamos a ello con la batidora. Sin más, arrancamos con las notas del equipo. Y el primero que aparece lo vamos a poner en un binomio, que son los dos porteros, que es Marc-Ander Ter Stegen y Neto. ¿Qué te ha parecido? Ter Stegen, ya sabes claramente lo que opino, creo que es el mejor portero del mundo para el Barcelona. Un problema que ha tenido en su rodilla derecha esa operación, su porcentaje de goles por ese lado ha incrementado mucho. Creo que es el mejor portero de verdad que el Barça puede tener, lo di un notable. Creo que todavía puede dar mucho más. Sé que la temporada que viene estará mejor, muscularmente estará mejor de esa pierna. Y luego, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que un portero que es capaz de superar dos líneas de presión con un golpe de empeño interior, hay muy pocos porteros en el mundo que lo hagan y yo quiero a Ter Stegen siempre en mi equipo, siempre. Perfecto. Bueno, Neto ha sido un poco testimonial y básicamente ha tenido algún buen partido en el último tramo, en lo poco que ha jugado por la lesión del alemán, pero bueno, es un señor que tiene que salir del equipo, básicamente por lo que cobra, ¿no? Hombre, es que su ficha es muy alta, se está hablando de 6 millones, ¿eh? Y está claro que el partido que hizo el otro día demostró que tiene calidad. Normalmente cuando juegas en el Barcelona tienes calidad, es la realidad. O sea, portero que ha sido internacional, viene del Valencia, bueno, sabemos aquella famosa chapuza que se hizo con Ciles en y con él, pero bueno, eso no tiene la culpa. Yo creo que es un portero que simplemente por lo que cobra tiene que salir del Barça, pero es un portero que tampoco lo hemos visto para ponerle nota. No lo ha hecho mal lo que ha salido, un suficiente creo que estaría bien. De acuerdo. Vamos a empezar un poco con los jugadores de campo, vamos a empezar con un jugador que vino en diciembre, prácticamente al saldo mínimo que podía venir un jugador, una leyenda del Barcelona como es el señor Daniel Alves. Dani. El mejor lateral derecho de la historia del fútbol, él junto a Gafú, sigo diciendo lo mismo, pero la realidad es que los años nos atropellan a todo. Es el mejor lateral derecho que ha tenido el Barça desde que se fue Daniel Alves. O sea, la mejor versión en el lateral ha sido él casi con 40 años, pero es una realidad. Es un jugador que ha tenido problemas en el fútbol de posición del Barça, hemos tenido problemas, hemos encajado goles por su culpa, pero hay que ser realista. Es un jugador que ha venido a ayudar al Barcelona, tampoco se le puede pedir más. Yo creo que es un jugador que siempre, siempre le estaremos agradecidos, de verdad. Yo creo que con un suficiente alto o un bien, creo que va a estar bien. Perfecto. Pasamos al otro extremo, que sería Jordi Alba. ¿Cómo lo has visto? Bueno, yo no soy dudoso con el tema de Jordi Alba. Creo que es uno de los mejores laterales del mundo atacando, pero uno de los peores defendiendo. Su juego de posición deja al Barcelona muchas veces vendido. De hecho, los equipos lo saben y atacan siempre por la zona del lateral de Jordi Alba y de central zurdo. Por eso Eric padece mucho cuando juega junto a Jordi Alba. Pero bueno, a mí es un jugador que siempre me ha gustado. Como digo, la edad nos atropella a todos y yo creo que un bien sería una nota para el jugador catalán. Que, ojo, lo echaremos de menos cuando no esté, Héctor. Y un jugador que ha marcado goles decisivos. De hecho, esta fotografía pertenece a ese famoso gol en el 93 en campo del Betis. Golazo. Con el pase de Albes. Que nos dio directamente el pase a la Champions. Ese fue el gol que hizo que fuéramos matemáticamente de Champions. Es un poco triste, pero es así, ¿no? Hasta que no se retiene este tipo de jugadores, Héctor, la gente no se dará cuenta de lo que teníamos. Es la realidad. El dicho ese que dicen que no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Es la realidad y nos vamos a dar cuenta. Sí, sí. Vamos a por el siguiente. Un jugador que se fichó que era lateral izquierdo y acabó jugando lateral derecho. Que es Serginho Dest. Bueno, ¿qué opinas de la temporada de Serginho? Al poco de llegar Xavi ya lo dijo en rueda de prensa. Había jugadores que no entendían el juego de posición del Barça. Y se refería claramente a Serginho Dest. Incluso a Franky De Jong. Luego hablaremos de ello. ¿Vale? Yo creo que es un jugador que puede aportar mucho más. El juego de posición del Ajax no tiene nada que ver con el del Barça. Ni el de posición tampoco. Creo que es un jugador que puede dar bastante más. Bastante más. Tampoco creo que lo haya hecho tan mal cuando ha jugado. Pero yo le pondría suficiente. No le pondría más. Pero tampoco lo suspendería porque es complicado. Es complicado jugar en el Barça de lateral. Se le pide mucho tener juego interior, tener juego exterior. Y cuando juegas con un tipo como Dembelec que es totalmente anárquico. Pues puedes tener problemas. Yo creo que un suficiente está bien. Ojo. Que creo que va a salir un 4-3 buena oferta. Perfecto. El siguiente es un bastión en defensa. Un jugador que ha renovado hace poquito. Seguramente creo que estarás de acuerdo conmigo que es uno de los estandartes de la plantilla del Barça para muchos años y en la defensa especialmente. Que imprime carácter. Bueno, yo creo que este señor, Ronald Araujo, es un indiscutible, ¿no, Mario? Ronald Araujo es un jugador que sale de la Supercopa en aquel partido fatídico contra el Real Madrid. Sale pesándose el escudo. A mí aquel día ya me ganó. Es un tipo que es capaz de reparar mucho de los errores que cometen los contrarios. O sea, los compañeros, incluso los que comete él, es la realidad. Pero bueno, al fin y al cabo los soluciona. Creo que todavía puede mejorar mucho. Yo le pongo un notable porque ha sido nuestro bastión en defensa. Hay que recordar que nuestro mejor defensa sigue siendo Piqué, ahora hablaremos de él. Pero claro, cuando no tienes a Piqué, todo el mundo se ha centrado su mirada en un jugador como Araujo. Y claro, el tema de la renovación de Araujo, bueno, estuvo a todos bastante tenso. Pero, como te digo, es un jugador que puede mejorar mucho en la transición de balón, en la salida de balón. Y ojo, con los centímetros que tiene, la velocidad que tiene, es muy difícil superarlo. Muy, muy difícil. Jugadorazo. Perfecto. La siguiente pareja, la extraña pareja que te pongo ahora. Quiero que pases muy de puntillas por ella porque al final yo creo que son jugadores que no deberían estar la temporada que viene. Aunque yo creo que uno de ellos no te acaba de desagradar, que es Clement Lenglet. Háblanos de la temporada, de la impresión de Lenglet. Y pongo a un tití aparte porque es que, bueno, es que no cuenta, ¿no? No ha jugado. Un tití, al torno podemos darle nota. Un tití es que no ha jugado, no ha jugado. Yo era un jugador que seguí mucho durante su periódico en la liga francesa. Cuando el Barcelona dijo que lo quería fichar, lo seguí. Todo el mundo decía que iba a ser el mejor central del mundo. De hecho, estuvo valorado como el mejor central del mundo. El que más precio tenía, un tití. Y el tema del Lenglet, pues tengo dos sentimientos encontrados. Porque yo sigo pensando que centrar el zurdo no es fácil de encontrar. Pero algo le pasa a este muchacho. Yo creo que el problema es el que pasa siempre. El problema es un poco mental. Por lo mental, sabes que en el Barcelona aquí no aguantamos demasiadas cosas. Y al momento que alguien hace tres partidos malos lo quieren matar. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Porque el Sevilla ha vendido a Diego Carlos. Es posible que venda a Koundé. Y yo no descartaría que saliera. Yo, ojo, le he visto hacer partidos buenos, partidos no tan buenos. Pero yo menos de un suficiente no le pondría. Un insuficiente, a lo mejor ahí casi rezando el suficiente. Pero bueno, allá como lo quieras. Poner un 4 con 9 o un 5 creo que sería su nota. Sí, sí, con la charla del papá con el profesor, ¿no? Al final de, aprueba mi hijo, que por favor. Correcto. O haciendo los deberes de verano, ¿eh? Exactamente, exactamente. Bueno, el siguiente es un mito del Barça. Seguramente estamos ante los últimos coletazos de este jugador. Que a lo mejor dentro de algunos años lo vemos con una americana y una corbata. En el palco del Camp Nou. Que se llama Gerard Pique Bernabéu. ¿Qué opinas de la temporada de Pique? Gerard Pique sigue siendo nuestro mejor defensa. Es la realidad. Yo soy un jugador que, ya sabéis, hablo del jugador. Como persona, todo el mundo sabe qué opina de Pique. Yo creo que los jugadores tienen que estar centrados en lo que tienen que estar. Pero también hay que ser realista. También hay que ser realista. Él ha sido nuestro mejor central desde que se fue, ¿quién? Siempre. Porque incluso estando Puyol, para mí, en mi opinión, es que Puyol metía mucho carácter, mucha fuerza y mucho tal. Pero el talentoso era Pique. Es un jugador que echaremos de menos cuando no esté. Yo le voy a poner un notable a este jugador. Porque es un jugador que a mí siempre me ha tenido enamorado. De hecho, creo que es de los mejores centrales que ha tenido el Barça. Pero, pero, las cosas extra deportivas le marcan un poquito, ¿eh? Vamos a ver cómo queda. Porque el nombre del Barça lo han manchado. En el tema de la Supercopa han sido imputados. O por lo menos van a ser declarados, ¿vale? Llevados a, ¿cómo se dice? A examen, ¿vale? A ver qué es lo que ha pasado ahí. Y eso al final mancha el nombre del Barça. Pero bueno, hablando de lo futbolístico, Piqué con Araujo son nuestros mejores centrales a años luz. Y para mí, casi de las mejores parejas de la Liga. Lo digo de verdad. Si Piqué tuviera 5 o 6 años menos, no tengo ninguna duda. La pareja Araujo-Piqué es la mejor de la Liga. El siguiente nombre es bastante controvertido. Porque hay un seleccionador que se llama Luis Enrique Martínez que sigue apostando por él. Un jugador de mucho futuro. Vino del City. No ha tenido una temporada nada fácil, nada sencilla. De hecho, algunos eventos, como la última parte de la temporada, ha quedado algo retratado, bajo mi punto de vista, en el balón parado, que es Eric García-Marión. ¿Cómo has visto la temporada de Eric? Un jugador del que yo he esperado siempre mucho. Lo he seguido durante mucho tiempo, sobre todo cuando Barcelona dijo que lo iba a fichar. Lo vi en las categorías inferiores. Un jugador que incluso ha jugado de pivote, defensivo. Es un jugador que tiene mucho talento, pero ha tenido fallos. Ha tenido bastantes fallos. El más grotesco, el que te comenté antes, en off. Aquel gol contra el Atleti. Sí que es cierto que el día de la Europa League, aquel penalti que hace o el día del Levante, pero bueno, al final el fútbol es un juego de aciertos y errores y yo creo que se ha equivocado menos de lo que ha acertado porque este señor ha secado a jugadores como Mbappé, por ejemplo, por poner un ejemplo. Tiene un problema en el Barça y es que es un jugador que no ha caído de pie en el Barça, Hitor, y la gente ya lo tiene metido entre ceja y ceja. Yo no lo suspendería. Yo creo que con un suficiente estaría bien. Tampoco le podemos poner mucha nota. Tampoco ha jugado en exceso, pero te digo una cosa, este jugador que se queda en el Barça va a ser tercero o cuarto central. Lo tengo clarísimo. Muy bien. Vamos a los centrocampistas. Empezamos con un referente. Bueno, hablábamos ayer en tu canal, en el directo, lo hemos hecho varias veces, citando al gran Juan Román Riquelme, hablando de una eminencia en el centro del campo, un jugador infravalorado y que muchas veces se tiende cuando se ficha algún jugador como se hace actualmente en el FIFA, que se elucubra, diciendo va a venir este y aquel y siempre se saca este tío de la alineación del año que viene. No lo entiendo. Pero bueno, Sergio Busquets. Cuando se habla de Sergio Busquets, en los colegios, cuando seamos a los niños, que somos entrenadores de fútbol base, cuando hablamos de un pivote defensivo, siempre te viene a la mente un jugador como Busquets. La palabra de Riquelme el otro día, ya lo dijeron, claro, es que Busquets solo hay uno, solo hay uno. Y es la realidad. Este señor es el baluarte de ese Barça tan importante, el Barça de Sestete. Está claro que teníamos al mejor jugador de la historia, que ha sido Leo Messi, pero que la gente no se olvide. Uno de los jugadores más importantes del equipo era Sergio Busquets. Sin ninguna duda. Sin ninguna. Es cierto que tiene problemas, es cierto que tiene una edad, es un jugador de casi 2 metros, nunca ha sido rápido y con la edad que tiene es normal que no llegue a la faceta defensiva. Pero eso yo creo que es más culpa del equipo que de él, de verdad. Porque su posicionamiento, cuando el equipo ha estado bien, hemos visto que es perfecto. Yo no bajaría de un notable, de verdad, Busquets. Yo quiero Busquets en mi equipo siempre. Ojalá pudiéramos clonar a un jugador. De hecho, si me pidiera un jugador para clonar, clonería Busquets. Lo digo de verdad. Muy bien. Vamos a por el siguiente jugador, otro que está también en el candelero. Dicen muchos que la rampa es salida. Un jugador que se defiende a capa y espada por un sector de tu audiencia en tu canal, Mario. Es rubio, es neerlandés, 24 años y se llama Frenkie. La temporada de Frenkie. guapo, te falta decir que es guapo porque el chaval es guapo también, pero vamos a ser realistas. Para mí es un top 5 en el doble pivote. De verdad, lo creo. Un top 5 mundial. Es un jugador con una visión, con una capacidad para trasladar la pelota, para conducir, increíble, para superar líneas de presión con la conducción. Esto es muy difícil. Es su mayor virtud, junto con la llegada que tiene a portería, pero hay que ser realista. No es un buen interior. No es un buen interior. Lleva cuatro años en el Barça. Le va a pesar que Bartomeu, cómo no, le hizo un contrato que en el cuarto año va a cobrar casi un 30% más. Algunos dicen un 20 y pico, otros un 30. Esto es una locura. Ya con la ficha que cobra es una locura. Imagínate si le suben la ficha. De verdad, creo que no ha hecho una mala temporada. Tampoco ha hecho una buena temporada. Tampoco creo que haya sido el jugador importante que el Barça quiere. Un bien, un bien le pondría. Creo que es un grandísimo doble pivote, lo digo. Me encantaría ver un 3-5-2 en doble pivote que sí es Frankie de Jong. Me encantaría, pero creo que tiene todos los números para salir y que el Barça haga caja. El Barça tiene que reforzarse a Hitor y hay pocos jugadores que te puedan dar 100 millones o casi, que no sean Frankie y que quieras vender, claro, porque Pedri te los darían, pero no lo quieres vender. Bueno, ya sabéis cuál es mi opinión acerca de esto. Ir a ver los directos de Mario. Bueno, es un jugador que ya te digo que es fabuloso, fantástico, superlativo en su posición, en su rol que ya lo hemos, y como bien lo ha dicho Mario, en el doble pivote, pero en este Barça ahora mismo es complicado. Sí que es cierto que vamos a ver la economía para lo que da y la situación es muy cambiante y a lo mejor estamos hablando de que dentro de 3, 4 o 5 semanas Frankie tiene que ser indispensable o hay que venderlo por narices. Lo veremos, lo veremos. El siguiente, te voy a pedir simplemente que me lo puntúes muy fácil porque luego te voy a preguntar por él. Está ahora mismo muy de moda, está en todas las portadas, es la noticia del día que es el andaluz Gabi. ¿Cómo lo has visto este año? Sin entrar en detalles. Gabi es un jugador, de verdad, es un jugador que la gente no es consciente del nivel que tiene. Yo lo he visto a un nivel de notable, de verdad, o un bien muy alto, ¿vale? Porque claro, ese impitu que tiene, haz de cuenta que su fútbol parte del carácter que tiene, Héctor. Es un futbolista que tiene ese carácter y claro, muchas veces llega tarde a las jugadas, comete fallos, pero estos fallos son propios de la edad. Yo creo que es un jugador que querría siempre en mi equipo, siempre, siempre en mi equipo tener jugadores como Gabi. Yo le pondría, ya te digo, un bien muy alto o un notable. Un notable porque con 17 años, ser internacional con España y jugar estos partidos titulares que ha estado jugando con el Barcelona y demostrar esta personalidad, eso se tiene o no se tiene, de verdad. Yo me acuerdo de jugadores con 25, 26 años que han sido campeones de todo venir al Barça y temblar de la pierna. Y este chaval tiene 17. Gabi es en mi equipo, Héctor, Gabi es en mi equipo, siempre. Espectacular. De hecho, no tiene que ser casualidad que el Liverpool de Jurgen Klopp, y luego hablaremos de él, le ha echado el ojo y está dispuesto a pagar lo que está dispuesto a pagar. No es casualidad. Vamos al siguiente. Dentro de los binomios históricos del Barça, Xavi Iniesta, entre otros, ahora mismo sonaba uno con mucha fuerza para esta temporada. Se nos ha caído un poco el hijo del gran Frank González del Depor. Vamos a ver su evolución, vamos a ver qué pasa con él. La nota para Nico González. Mario. Nico, voy a ser claro, es un jugador que no ha jugado mucho y cuando ha jugado yo creo que no ha destacado mucho, pero tampoco es un jugador que se le pueda dar un insuficiente. Yo creo que un insuficiente tendría un jugador que, ojo, tiene problemas de crecimiento, es una realidad, dicho por los servicios médicos del Barça, tiene problemas de coordinación, de ahí que cuando muchas veces le cargan con la envergadura que tiene debería salir ganador de estos duelos y sin embargo no lo es, hay que recordar que la gente que salta tiene problemas porque su tren no tiene un tren inferior, ¿sabes? La gente bajita tenemos más ventaja a la hora de cargar porque está nuestro culo más cerca del suelo para que la gente me entienda y es un jugador que pierde muchos duelos así, pero hay que ser realista, es muy joven, acaba de llegar al Barcelona, hay que entender el juego de posición del Barça, pero a mí me cuentan que es uno de los futuros jugadores importantes del Barça de la próxima década. Vamos a ver qué pasa. Siguiente nombre que te pongo, yo creo que es directamente indiscutible, futurible en la terna para, no sé si ganar un balón de oro, pero estar cerca, por lo menos en sensaciones, para mí uno de los talentos mayores que he visto desde Iniesta, en España, un espectáculo auténtico, me recuerda tanto a Silva, me recuerda tanto a Valerón y es de la misma tierra, el canario Pedri. Mario. Hombre, yo mira, yo por suerte he visto a Silva, por suerte he visto a Valerón y fíjate que son dos grandes jugadores, cada uno su estilo, eran dos jugadores distintos, yo creo que el nivel de Pedri va a ser superior, de verdad lo creo, creo que es un próximo balón de oro los próximos 10 años, no tengo ninguna duda, de hecho siempre tenía la duda de que le faltaba gol y este año está demostrando que tiene gol, lo hemos visto tirar a dos tíos, dos tíos internacionales por su selección y jugando en Europa al suelo para marcar un gol dos veces, no solo un partido, dos veces y esto se tiene o no se tiene, yo de verdad creo que es un jugador superlativo y a nivel de techo, si hay un jugador que ahora mismo no tiene techo en el Barça, incluso superior a Ansufati, de verdad lo creo, es Pedri, yo le pondría un sobresaliente en lo que ha jugado y creo que es el único sobresaliente del Barça, de verdad lo creo, por lo menos de los que han empezado la temporada, porque luego han llegado algunos en diciembre que ojo, ojo los números, por ejemplo, de Aguamellán. Sí, sí, luego hablaremos de eso. Bueno, el siguiente nombre que te pongo Mario es un chico, bueno, hablábamos un poco de Jugla, que también hablaremos de él, que tiene una edad parecida, es contemporáneo del catalán y este chico tenía muy buenas maneras en el Barça, se hablaba maravillas en las categorías inferiores del Barça, ha llegado al primer equipo, lleva unos años intentando jugar con entrenadores de diferente índole, como Quique Setién, el mismo Koeman pasando por Xavi y Riqui y Riqui no juega. Entonces, ¿qué no te le ponemos, Mario? Yo, mira, yo aquí te voy a intentar hablar desde el punto de vista del entrenador, cuando un jugador no juega con cuatro entrenadores distintos, por algo es. Y si este jugador no juega con Xavi, que es el jugador más parecido a él, ¿vale? Salvando las distancias, algo hay. Yo creo que es algo extradeportivo lo de este muchacho, ahí me cuenta que como talento es una perla en bruto, es uno de los jugadores que yo más quería ver en el primer equipo, de verdad. Creo que vive un poco en una anarquía personal, como te digo, algunos dicen que son motivos extradeportivos. Creo que es un jugador tan anarquico que es capaz de hacértelo perfecto, perfecto, en jugadas increíbles con una conducción increíble, desplazamiento de balón y en otras fáciles, perder balón. Lo hemos visto, perder balones fáciles en pases horizontales que te lo enseñan cuando eres pre-Benjamín. Yo tenía mucha esperanza puesta en él, de verdad. Yo no aprobaría y si lo aprobaría, lo aprobaría justito, 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 porque tampoco ha jugado mucho, tampoco le podemos poner mucha nota, es la realidad. Es una pena lo de Riquet, es una pena. Todo parece indicar que se va a quedar en España, ya veremos si Betis o Celta. Espero que no vaya al Valencia, como decían, porque lo va a matar Borgaras. Veremos. El siguiente nombre, yo creo que más que nota por haber jugado, yo creo que tenemos que citarlo por los servicios prestados, aunque es el traspaso más caro, la compra más cara de la historia del Barça, mal vendido por barato, pero por lo menos tuvo la deferencia y los bemoles de decir, señores, ¿qué puedo hacer? Que es Coutinho. Esta es una prueba, esta es una prueba, Héctor, de cómo no tienes que fichar a un jugador si no va a jugar en su posición. Cuando tú fichas al mejor jugador de la Premier, el mejor jugador de la Premier fue Coutinho cuando lo fichó el Barça. Luego ya dejamos hablar lo que se pagó, eso contra el Vizio de Bedir está la virtud de no dar, pero es un jugador que fue el mejor de la Premier vino aquí y lo quisieron poner en la posición de Neymar y es que eso es un error, es como si hubieras puesto a Neymar en la posición de Busquets. Lo mismo, pues lo mismo me pasa con Franky. Son jugadores fuera de su posición. Es uno de los mayores talentos que yo he visto nunca, capaz de verlo levantar un campo él solo con un golpeo de empeño interior increíble que nos reventó cuando fue cedido al Bayern donde se sabía que no se iba a quedar. De hecho, el Bayern fue campeón de todo y no se quedó a Héctor. Se sabía que no se iba a quedar. Pero bueno, también de verdad que es un jugador que ha sacrificado bastante. Se ha ido de un equipo como el Aston Villa. Es cierto que su entrenador es un compañero suyo como Steven Gerrard, pero hay que ser realista. Este jugador nos ha hecho un favor yéndose. Nos ha hecho un favor yéndose. El que no nos hizo un favor fue Bartomeu pagando el fichaje más caro de la historia del fútbol. Siguiente nombre o un talento también descomunal. Hablábamos antes de Franky y él es pareja en la selección de Países Bajos. Creo que nos ha sustentado muy mucho en la primera parte de la temporada. Luego se diluyó bastante lesiones. La llegada de los nuevos tampoco le favoreció. Está un poco dudoso para el año que viene, pero quiero que me puntúes la temporada de Memphis Depay. Mario. Yo, mira, Memphis Depay no le daría más de un bien alto. Quizás un notable, sobre todo por el principio de la liga. Es cierto que luego sale de lesión a Hitor y es muy complicado rendir, pero en principio de la liga este muchacho era máximo oleador. De hecho, es el máximo oleador de la temporada del Barça jugando con jugadores como Atri y como Ilias. Con todos mis respetos, dos jugadores que acaban de subir del B y él acaba de llegar al equipo con la dificultad que se entraña. Un jugador que me tenía enamorado en el Olympique de Lyon, un jugador que todo el mundo sabe que tiene un talento increíble, pero creo que él suele ser el jugador más importante en sus equipos, igual que en la selección. Y claro, eso en el Barcelona no pasa y eso le penaliza. Yo creo que a este señor, en mi opinión, si él no se siente importante, que es por lo que creo que él va a salir. El Barça lo quiere renovar, pero creo que él quiere salir. Creo que había que despedirlo con el mayor de los honores porque le ha hecho un servicio al Barça increíble. Hay que recordar que vino sacrificando en este contrato porque el Barça firmó dos temporadas y le daba al Tottenham cinco, triplicándole el sueldo y hay que ser agradecido con quien lo es contigo. Yo creo que le pondría un bien muy alto, vamos a poner un notable, porque yo creo que lo ha hecho bien, de verdad. Y si hubiera jugado toda la temporada, seguro que pasa de los 20 goles, no tengo ninguna duda. Y que supuso sostener al equipo pese a Koeman, porque las primeras jornadas, si no llega a ser por sus goles, yo no sé dónde hubiésemos estado cuando hubiese llegado Xavi. Yo creo que decimoctavos, directamente. Así que, bueno. De hecho, es uno de los pocos jugadores que pidió Koeman, ¿eh? Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Bueno, pues el siguiente yo creo que va a tener una nota bastante alta. Un jugador que también se le daba un poco por acabado, que tuvo sus movidas ahí en Londres. El gabonés, Pierre-Emerick Aubameyang. Mario. Aubameyang es un jugador superlativo. Yo cuando lo fiché, creo que le hablamos un día, cuando lo fichó el Barça, perdón, creo que le hablamos un día en uno de mis directos. Sabíamos que era un jugador que iba a hacer goles, no esperaba que lo hiciera tan rápido, de verdad. Es un jugador que le falta un poco de juego de asociación para mí, pero tiene un notable muy, muy alto. No voy a poner sobresaliente, sobresaliente a Pedri, la verdad, pero si habría que poner un sobresaliente a otro jugador sería este. Lo dejaremos en un notable alto. Un jugador que nos ha ayudado mucho con sus goles. Se entiende a la perfección con un jugador como Dembélé. Es la realidad. Dembélé ha dado un montón de asistencias. De hecho, los goles que ha marcado en carrera, en centros laterales, son casi calcados a los que metían cuando estaban los dos en el Borussia, pero casi calcados. De hecho, hay un vídeo por ahí comparándolos y creo que es un jugador que le ha venido al Barcelona genial. La venía al Barcelona genial. Un jugador que decían que venía a retirarse. Venía a retirarse aquí al Barcelona. Y esta es una de las imágenes de la temporada, Mario. Sí, pero es que esta no es la buena. La buena es cuando lo cogen de frente, que se vea a tres tíos detrás del Madrid riéndose. Riendose, sí, sí, sí. Bueno, el siguiente, como nos gusta la acción, te pongo después de esto, te voy a meter directamente a Ferran Torres sin anestesia. Yo, Ferran Torres, sigo creyendo que es una de las jóvenes perlas del fútbol español. De verdad lo creo. Es un jugador que se le está atacando mucho. Es un jugador que ha mejorado los números de Luis Díaz y de Blauic. Luis Díaz, que ya sabemos en qué equipo juega, pues tiene mejores números. Y que Blauic, que es el delantero centro de la Juve, que todo el mundo quiere, pues él ha acabado la temporada con mejores números. Entonces, algo que la gente debería un poquito de darse cuenta. Es un jugador que ha venido al Barça, ha venido al Barça porque al Barça le costó 0 millones. ¿Cero? ¿Tenemos que pagar 55 millones? Sí, pero lo vamos a pagar en cuatro veces. Pero a día de hoy, el Barcelona no hubiera quedado en la posición que está sin los 7-8 goles que ha hecho Ferran y las 6-7 asistencias. Es la realidad. Yo le pondría una nota de un bien. Le hubiera puesto una nota más alta, pero creo que los últimos partidos le han penalizado mucho. Es la realidad. Creo que el tema del COVID, Aitor, le ha pasado factura y el tema de estar tres meses con la lesión. Pero ojo, yo tengo muchas esperanzas en Ferran. En muchas, muchas. Muy bien. Vamos a por el siguiente, que es, bueno, a mí me ha dado un poco de pena como ha acabado la temporada para él porque es un jugador al que yo le tengo bastante estima. Evidentemente no es un jugador top, no es un jugador seguramente a nivel Barça y no es un jugador que cueste lo que se pedía por él. Pero me ha sabido mal esa última jugada de Adama Traoré, Mario. Y no sé si va a embañar un poco su trayectoria en el Barça porque empezó muy bien contra el Atlético de Madrid y recordemos aquel primer partido donde creo que esa Mario Hermoso le hace un traje a medida que tiene que ir Carrasco a echarle un cable y ahí es donde se parte el Atlético de Madrid. Pero claro, es que luego Adama es un jugador de fogonazos y previsible en su juego, ¿no? Claro, es que esos primeros partidos a Hitor era un jugador que era un desconocido para la mayoría. Pero es que allí cuando jugaba en Inglaterra ya se lo hacían. En Inglaterra le ponían dos contra uno o le daban el juego interior porque es un jugador que tiene juego exterior, es capaz de llegar y centrar muy potente, tienes que frenarlo. Ojo, a mí la gente me mató, me mató cuando llegó al Barça y dije que era un jugador que en mi opinión lo veía genial que viniera un canterano al Barcelona pero voy a ser realista, ¿vale? Y ya hablamos de temas aeróbicos y anaeróbicos. Es un jugador que con la musculatura que tiene, tiene problemas. Es un jugador que en vuelo es muy buen jugador pero cuando está amparado tiene problemas. Es un jugador que yo creo que está falto de talento para ser, ojo, para ser titular en el Barça. Canterano, 10 años, todo lo que queráis pero es un jugador muy previsible, muy previsible. Empezó de más a menos, es cierto que el gol del otro día contra el Villarreal le penalizó pero bueno, por lo menos marcó un golito antes de irse el otro día en Australia, uno de los goles fue de él y espero que la gente lo tenga pues como un canterano que vino a ayudar al Barcelona porque también rechazó un muy buen contrato para venir al Barça cedido, que la gente no se olvide. Yo le daría un suficiente, de verdad, no creo que se merezca un insuficiente porque creo que no salvó partidos pero sus últimos partidos, lo poco que ha jugado ha dejado bastante que desear. El error de prevescolar con el Villarreal por España y titular en el Barça. Riesgos horizontales, peligros verticales. Siempre se ha dicho, ¿no? El siguiente es uno de mis jugadores favoritos, de hecho hay un vídeo en el canal homenajeando a este espigado neerlandés, esto va de neerlandeses hoy también, un jugador que no tiene nada de especial técnicamente pero solamente por su compromiso, su dedicación y lo que ha sido capaz de hacer en tan poco tiempo, me parece que merece una mención aparte este señor que recordemos que en los últimos seis meses le ha dado al Barça ocho puntos. Luke de Jong. Sí, Luke de Gol es un jugador, de hecho cuando vino Luke de Gol al Barça yo fui un poco crítico, explico, porque es un jugador que había seguido en el Sevilla, es un jugador que había hecho goles, es un tío que hace goles, pero claro, yo creía que, y bueno, sigo pensando que es un jugador que en un Barça en prime no hubiera llegado nunca igual que Brad White, pero hay que ser realista, los números están ahí y los números dicen que ha sido un jugador importante, igual que lo ha sido Memphis Depay, los dos holandeses, dos jugadores que pidió Koeman, es la realidad, pero bueno, yo creo que es una buena nota, yo le pondría un bien muy alto, no podemos ponerle más porque tampoco creo que haya, vamos a ponerle quizás un notable porque creo que es importante, pero hay que ser realista, como digo, es un jugador que el Barça en prime nunca hubiera venido, igual que Brad White, igual que seguramente a dama, nunca hubieran sido jugadores del Barça. Está claro, está claro. Bueno, el siguiente es un chico en el que tenemos esperanzas todos, muchísimas, este año se ha pasado también muchísimo tiempo en el dique seco, pero bueno, hay que poner una nota, es Anso Fati. Bueno, yo creo que después de Pedri es el jugador con más talento que tiene el Barcelona, yo os voy a decir una cosa, creo que este jugador en prime, en prime, sé que alguno me va a matar, me va a dilapidar, creo que en prime no tiene que envidiarle a los otros jugadores tops, ni Haaland, ni Mbappé, son jugadores totalmente distintos y espero mucho de él, mucho de él. Lo que ha jugado, desde luego, yo le pondría un bien alto porque es un tío que yo no he visto, he visto pocos jugadores con tanta asociación con el gol como Anso Fati. Es un tipo que ha jugado dos ratos y ha hecho unos cuantos goles, yo creo que es un grandísimo jugador, ojo, la gente le quería quitar el 10 para dárselo a Pedri porque el chaval estaba lesionado, me pareció de vergüenza entonces, me lo sigo pareciendo ahora, creo que tenemos una columna vertebral genial, lo digo de verdad, con Eric García, con Pedri, con Gaby, con Nico, con Araujo, que también es muy joven, vamos a ver qué pasa con jugadores como Eric, con Franky, que tiene 24 añitos, a ver con el loco de Embele qué es lo que le pasa, qué es lo que se decide mañana cuando se levanta por la mañana, pero Joan Sufati y Pedri, creo que con diferencia, junto con Araujo quizás, son el futuro del Barça, pero para los próximos 10 años mínimo. Pues venga, lo has citado, lo has nombrado, lo has inventado como a Beatles, y sale. Guzmán de Embele, que es el último de la saga antes de los jóvenes. Yo, mira, yo te voy a ser sincero, te voy a hablar desde el punto de vista del aficionado. El punto de vista del aficionado es un tío que ha jugado con el club, es un tío que yo lo hubiera echado, ya lo dije, ya lo dije, lo hubiera echado, pero si te hablo desde el punto de vista del entrenador, ahora mismo el Barcelona es uno de los mejores jugadores que tiene en ataque. Es un jugador que ha hecho pocos goles, solo ha hecho 3 goles, pero ha hecho 13 asistencias, es un jugador que ha sido importante, apenas ha hecho 17 partidos de titular, pero en el fútbol no todo vale, no todo vale, y lo extradeportivo tiene que influir, y es un jugador que el Barcelona debería retirar de la oferta y salir públicamente diciendo que Dembélé no tiene ninguna oferta y esto haría que perjudicar un poco a Dembélé, me refiero, porque si hay alguna opción de negociación con algún otro club, si sale presidente del Barça diciendo que no lo quiere, las cartas que tenga Dembélé sobre la mesa las pierde, pero claro, el problema es lo económico, es la realidad, el Barça tiene un problema económico y le sale más barato renovar a Dembélé que fichar jugadores. Totalmente. Yo le daría, le daría de verdad, le daría un notable a Dembélé por la temporada que ha hecho. Hablamos de temporada, no hablo de actitud, temporada juguística. Deportivamente, la última fase de la temporada es de que no se ha vuelto a lesionar, es decir, o casualidades de que Xavi está en el staff y que no es casualidad que algunos hábitos como el tema de la alimentación, el descanso, estas cosas que hemos hablado tantas veces que son la base de un deportista de élite, se han empezado a respetar un poquito. Ousmane Dembélé, aunque ha matado muchas palomas en el Camp Nou y fuera del Camp Nou con sus disparos a la galaxia, pues ha dado un montón de asistencias y ha sido determinante y un jugador que si tiene el día es capaz de hacerte un traje a medida, te llames Van Dijk, Carvajal o la madre bendita, es la leche. Bueno, vamos a los jóvenes, rápidamente Mario, muy muy rápido, bueno, he puesto Abde, Yucla, Valde y Díaz de Mir porque han jugado pero han sido un poco, digamos, espontáneos, ¿no? que tampoco no han jugado demasiado. Abde demostró en el primer equipo, yo sigo pensando que es un jugador que tiene que mejorar, es un jugador que mira mucho la pelota, es un jugador por el que el Barça tiene bastante, bastante ofertas, no de primeros equipos pero sí segundos equipos que lo quieren fichar, Yucla, ¿qué vamos a decir? El chaval ha elegido jugar la Champions la próxima temporada, es un tío que tiene gol, ha hecho 18, 19 goles con el segundo equipo, un equipo que estaba casi en zona de descenso y lo metió casi en la zona de playoff, de ascenso, me parece una locura a este chaval, el tema de Valde, yo creo que es un jugador muy anárquico, ataca bien, defiende muy mal, el tema de Ilias, bueno, se ha defendido bastante en el Barça pero tanto Valde como Ilias van a tener problemas en el Barça en el futuro, de verdad que lo creo y bueno, Demir es un jugador que ha sido bastante testimonial, es la realidad. Tuvo aquella contra el Benfica, me acuerdo de Demir que la dio al larguero que si llega a marcar ese gol el Barça se mete en octavos de final, pero bueno, lo que es la vida, a lo mejor no marcas ese gol y directamente ya desapareces para siempre del círculo Barça, pero bueno, te voy a poner rápidamente la fotografía para que me digas por qué este testimonial no ha jugado prácticamente nada, 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 y no quiero enredarme con este tema porque ya sabes cómo me pongo. Bueno, algo que decide Sergio Roberto en lo deportivo. Sí, sí, Sergio Roberto en lo deportivo, pues es un jugador que no entiendo, de verdad lo he intentado, prometo que lo he intentado y el único sitio donde me cabe es en un 3-5-2 jugando inferior por la derecha. En todo lo demás, no veo por qué Xavi querría un tipo que cobra 12 millones de euros, 12 de momento, ¿vale? Porque se ha diferido el sueldo, ahora cobra 9. No, no lo entiendo explicación en lo deportivo, de verdad, queremos hacer un equipo de futuro, subir jugadores jóvenes y la renovación de Sergio Roberto, de hecho sé, sé que la junta directiva del Barça está enfadada con Xavi por el tema de Embele y por el tema de Sergio Roberto y esto es información, ¿vale? No entiendo muy bien qué es lo que quiere Xavi con Sergio, porque lo deportivo, ¿qué ha hecho? Aquella conta que le hicimos al Madrid, y el gol al PSG, no recuerdo nada más de si es Roberto, de verdad, pero bueno, ni lo voy a puntuar porque creo que no vale la pena. Vale, hemos acabado con los jugadores de campo, me gustaría que me dijeras, Mario, ¿cuál es tu impresión de lo que ha sido la, ¿quién ha sido la revelación de la temporada para ti? ¿En el Barça? Pues fíjate que hablando de temporada completa, sé que hay mucha gente que no va a estar de acuerdo conmigo, pero si hablamos de la temporada completa, yo creo que la revelación del Barça ha sido Araujo, de verdad que lo creo, creo que Pedri ha sido muy importante, cuando Pedri no ha jugado al Barcelona lo ha notado, pero si hablamos de toda la temporada, el jugador que más ha rendido, ¿vale? Me ha sorprendido mucho Araujo, de verdad, creo que ha mantenido un nivel, creo que ha demostrado barcelonismo, creo que debe ser un futuro capitán del Barça, de verdad que lo creo, sí que creo que el nivel de Pedri es muy superior, no quiero que nadie me malinterprete, pero Pedri ha estado mucho tiempo lesionado y luego se ha vuelto a lesionar y este muchacho ha jugado toda la liga, porque también me gusta mucho lo que ha hecho Guamellán en el tiempo que ha estado, pero no es la revelación, o sea, Guamellán es la revelación de los fichajes, creo que la temporada de Pedri, o sea, perdón, la temporada de Araujo ha sido superlativa, de verdad que lo creo. Totalmente. Vale, ahora quiero que me puntúes básicamente si lo apruebas o no, o si quieres poner la nota con tu 4,9 o tu 0, o tu 5,3, lo que quieras, a Ronald Koeman. Un 0. Perfecto. Xavi Hernández. Le pondría un 8. Y quiero que me califiques también la nota para la directiva, aquí podemos incluir también al conjunto organigrama formado por Jordi Cruyff, también podemos meter a Reverter, que ya no está, bueno, un poco tus impresiones de la nueva etapa. Yo a Laporta le daría de momento, le daría un notable alto, de verdad, a Mateo Alemán le daría un sobresaliente, porque lo de este tipo es increíble, y el tema de la Junta con lo que pasó con Reverter y todo el rollo, me gustaría que algún día lo explicaran, sé que no va a pasar, ojo que no se habla de Jordi Cruyff, y Jordi Cruyff está haciendo un trabajo muy bueno, es un tipo que está en contacto con un montón de jugadores todos los días, yo creo que la Junta habría que poner una nota alta, hay que ser realista, nadie quería venir al Barça, y esta gente ha sido capaz de traer a un jugador como a Ferran, que le gustará más a la gente o no, pero es internacional por España, un tipo como a Bavillán, que es un especialista del gol, o incluso a Dani Alves, es cierto que tiene cierta edad, o a Adama en una operación en la que ha venido a cero euros, la gente tiene que recordar que Adama ha venido a cero euros, y nosotros fuimos capaces de colarle a Trincao, y si no se lo quedan van a tener que pagar 100 millones, ¿entendéis? Esto es una operación de genio, fueron capaces de sacarse a Coutinho, han sido capaces de sacarse a ciertos jugadores, yo le pondría una nota muy alta, lo digo de verdad, al más alto de todos, al más de todos, a Mateo Alemán, porque Xavi en alguna cosa ha fatirado, Xavi hay ciertos cambios que ha aflojeado, el otro ya como ejemplo contra Villarreal, en un partido que vas perdiendo 0-2, tú tienes que sacar a ciertos jugadores como Lutz de Jong, casi un jugador importante para ti, tienes que sacarlo y que el Kahn no lo aplauda, porque encima te hubieras curado un poquito en salud, ¿sabes? Pero bueno, es mi opinión. Mario, quiero que me digas para ti qué ha sido lo mejor de la temporada, aparte de la impresión de Araujo, que hemos hablado de él, ¿con qué te quedarías de la temporada esta tan difícil, pecaminosa y de piedras calientes que ha atravesado el Barça y que ha sido desgraciadamente inolvidable? Mario, ¿te quedas con algo bueno? Sí, sí me quedo con algo bueno, me quedo con algo bueno y mucha gente se lo achaca y se lo tira por tierra al Barça, yo me quedo con la capacidad de superación que ha tenido el Barcelona porque todo el mundo está con lo que ha hecho el eterno rival pero la gente no se da cuenta de lo que es coger un equipo noveno en liga y meterlo segundo antes de que termine la temporada. el Barcelona se pudo permitir perder en la última jornada de liga porque ya era segundo matemáticamente y la gente se tiene que acordar que la meta era meterse entre los cuatro primeros y lo consiguió a falta de tres jornadas para el final. La capacidad de superación que ha tenido este equipo es importante, es cierto que se tenía que haber hecho más cosas, es cierto pero la gente no tiene que olvidar que hicimos 15 partidos seguidos sin perder 11 victorias ganándole a Valencia por goleada al Madrid por goleada al Atlético Madrid por goleada y por goleada al equipo menos goleada de Italia que era el Nápoles. Creo que el Barcelona ha hecho un esfuerzo sabía que iba a pasar de hecho no sé si lo comenté contigo sabía que el Barcelona en cuanto tuviera los objetivos completos se iba a relajar porque lo he visto he vivido esto en el fútbol familia sé lo que es salvarse a falta de dos jornadas y luego perder los últimos dos partidos y sé lo que es ganar una liga a falta de tres jornadas y no ganar ninguno de los tres partidos ¿entendéis? Los jugadores al final se dejan llevarse algo que tenéis que entender pero la capacidad de superación del Barça hablo del Barça en general hay ciertos jugadores que no han sido capaces de dar este salto de calidad pero lo de Xavi su cuerpo técnico lo de Mateo Alemán lo de ciertos jugadores echándose el equipo a la espalda Aguamellán cuando ha llegado Memphis Depay al principio Pedri cuando ha estado o Araujo ya te digo siendo capaz de un balón que perdió sacándole cinco metros a un delantero quitarle la pelota a punto de rematar yo creo que este equipo y la gente me lo valora ha tenido una capacidad de superación a Eitor que como digo no es fácil porque ha quedado por delante el Atlético de Madrid por delante del Sevilla y todo el mundo cree que el Sevilla y el Atlético de Madrid han hecho buenas temporadas pero esa es la grandeza que tiene el Barça que ser segundos a la gente no le vale Temporada muy complicada y por supuesto aquí podríamos meter en el siguiente saco Mario podríamos estar hasta mañana pero quiero que me digas para ti de todo lo que ha pasado este año de todo con qué te quedas de lo peor dime una cosa Lo peor Koeman Koeman Sí, no tengo ninguna duda Koeman fue el que Laporta no echa a Koeman fue un error importante pero ojo que la gente lo sepa si Koeman hubiera se hubiera ido del Barça antes Xavi no hubiera sido entrenador del Barça que la gente lo tenga claro me refiero para que la gente sopese un poquito a Eitor si a Koeman se lo hubiera echado nada más que Laporta lo pudo echar Xavi nunca hubiera sido entrenador del Barça porque hubiera venido entrenador y no hubiera venido a mitad de temporada Xavi la gente lo tiene que saber En total Mario para ti la temporada del Barça la nota de la temporada ¿qué nota le pones al Barça? ¿Al Barça en general? Sí en todo es decir a nivel deportivo a nivel digamos organigrama todo si lo metes en la turmix y saques una nota ¿qué sale? Suficiente un suficiente somos el Barça y ser segundo y no competir hasta las finales no es una buena nota aunque luego hayamos quedado segundos En lo que es la Liga digamos tú le pondrías por encima porque podríamos decir mira tienes la nota de la Champions Europa League Copa del Rey pero lo que me interesa es ¿la Liga para ti ha sido más que un suficiente? ¿o le pondrías algo más por la remontada por la capacidad de definición del equipo? En Liga le pondría en Liga le pondría un bien no le pongo más nota porque a un notable no se le puede poner un equipo como el Barça que queda segundo pero un bien yo le pondría porque era un insuficiente claro hasta que llegó Xavi y luego ha sido un notable desde que está Xavi pero claro si juntas un notable y un insuficiente me sale un bien pero ojo en la capacidad de superación del Barça poca gente se da cuenta de lo que el Barcelona ha hecho lo digo de verdad Perfecto entonces quedamos con que un suficiente para la media de la temporada estoy muy de acuerdo contigo estoy muy de acuerdo en todo bueno vamos a por un tema bastante caliente y quiero que me lo resumas en tus sensaciones yo no quiero que me expliques la noticia porque para eso está tu canal y lo haces cada día en tus directos y debes estar un poco cansado de este tema pero quiero que me digas sensaciones pálpitos Mario que tú tienes con el tema de Gaby Gaby se va o se queda Mario Gaby se queda Gaby va a renovar en breve de verdad va a renovar en breve basada en la información que tengo en mi opinión es un tío muy del Barça es un tío que ves al escudo cada vez que puedes es un tío que le gusta el Barça es un tío que los que lo conocen dicen que no hay ninguna duda que se queda luego ya en cuanto a la noticia sabes lo que ha salido durante toda claro es muy complicado que venga un equipo como el Liverpool que mañana puede ser campeón de Europa te pague una cifra por encima de la Araujo y pague 50 millones es normal que te haga dudar es algo normal que te haga dudar pero yo de verdad creo que se va a quedar bueno vamos a romper un poco el hielo porque hasta ahora hemos estado muy serios y vamos a hablar también de algo un poco serio como son las caras nuevas pero quiero hacerte una pregunta un poco para que vayas calentando porque ahora viene un poco lo mejor vienen los últimos 20-30 minutos vamos a hablar de fichajes pero quiero que me digas cuando veas esta imagen te voy a poner una pregunta ¿quién sería más del Barcelona, Mario? Javier Tebas Mateo Laoz o los que no se quieren ir del equipo ni con agua hirviendo claramente los que no se quieren ir del equipo ni con agua hirviendo claramente porque Tebas es uno es un tonto nada más ¿sabes o no? y Mateo Laoz pues es otro pobre tonto ¿sabes? al que le da una colleja a Casemiro nos la tenemos que envainar cuando el Cádiz está jugando el ascenso perdón el descenso pero esta gente es una vergüenza y aquí falta gente yo metí aquí a ser Roberto claramente pero bueno todo no te cabe en la olla yo creo que los que no yo creo que los que no se quieren ir de verdad lo creo creo que hay alguno que está tan a gusto en el agua hirviendo que debe estar buceando ahora mismo en esa olla sí, fíjate yo creo que a un titi lo cambias del Barça lo quitas del Barça lo llevas a Castellón allí y le pones un hotel parecido a donde vive ¿sabes? yo creo que ni se da cuenta total para lo que juega pero creo que se ríen más los jugadores es la realidad y no entiendo cómo les protegen tanto porque al final son ricos hay que protegernos a nosotros a la gente de la piel al milurista pero no a la gente que es millonaria pero bueno en la vida siempre pasa esto siempre se protege el que tiene dinero es la realidad perfecto perfecto Mario está brillante bueno vamos a recuperar un momento el hilo de la actualidad muy rápidamente quiero sensaciones quiero ilusión porque en este canal somos muy optimistas y ya sabemos que la situación es muy complicada y muy compleja y muy jodida a nivel económico y financiero pero tenemos que hablar de los posibles fichajes posibles refuerzos bueno tenemos claro que a estos dos a falta de oficialización los tenemos ya en la saca Mario alguna impresión que dar crees que se va a torcer algo en principio no tendría que haber ningún problema no no hay ningún problema de hecho los dos están firmados los dos van a ser jugadores del Barça vamos a ver cuando el Barcelona lo hace oficial hay que recordar a la gente que al Barcelona contra Máster llega oficial a los jugadores mejor le viene ¿vale? porque sabrá el resto del mundo sabrá que tiene jugadores para poder pagarles la ficha o sea que tendrá dinero para poder pagar y para poder fichar por lo tanto esto es un castillo de naipes hay que tener mucho cuidado con tus cartas no enseñar tus cartas a nadie yo creo que son dos buenos fichajes Cristian se lo conocemos campeón de Europa campeón del mundo con su equipo que sí campeón de liga un jugador que va a sorprender a la gente que la gente se cree que es el típico moreno que corre porque a mí me lo ha llevado a decir gente en comentarios me parece despectivo de verdad pero creo que va a sorprender a alguno de hecho que puede ser una de las cosas que haga que Frankie salga del equipo dos buenos fichajes de verdad lo creo van a mejorar el Barça vale seguimos con digamos a nivel de probabilidades hemos pasado casi del 100% a bueno digamos que algo más del 50% es algo que está está ahí está ahí Marcos Alonso y Azpilicueta la vía Chelsea ¿cómo lo ves? si tuviera que apostar 20 o 30 eurillos claramente los apostaba que venían los dos no tengo ninguna duda ya sabemos que el gobierno británico y la liga inglesa han dado el ok en la venta del Chelsea ojo que decían que eran 3.200 millones y se ha vendido por casi 5.000 una auténtica locura ya tiene una persona el Barcelona asignada para poder negociar con el Chelsea para desbloquear esta situación yo creo que van a ser jugadores del Barça los dos de hecho creo que lo van a ser dentro de poco vamos a ver qué es lo que pasa creo que el Barcelona daría un salto de calidad importante si la gente cree que son jugadores veteranos lo son pero hay que ser realista Marcos Alonso es un tipo de 1-90 que golpea la pelota como Los Ángeles encima tiene buen juego de cabeza y es un jugador difícil de superar sí que es cierto que no es el más rápido del lugar pero es que midió 2 metros y luego qué decir de Azpilicueta Azpilicueta el capitán con su equipo puede jugar de lateral derecho lateral izquierdo en cualquier parte de los centales pivote defensivo internacional que está mayor sí pero qué la Yoconda también está mayor y sigue siendo uno de los jugadores más caros del mundo el talento se tiene no se tiene yo creo que y yo creo que van a ser jugadores y hoy en día con 31-32 años un jugador no es mayor sin duda yo le doy una probabilidad muy alta de verdad que fiche los dos muy muy alta muy bien y aparte por cierto familia que en el canal tenéis un reaccionando a Marcos Alonso que es un vídeo el más reciente que tengo cuando queráis lo podéis ir a ver y respecto a Azpilicueta que es bastante coetáneo de Marcos Alonso la preparación física en Inglaterra es para darles de comer aparte es decir llevan una vida deportivamente hablando que les da una longevidad y unas capacidades físicas superiores por supuesto a las que tenemos en la Liga Española porque estamos muy mal acostumbrados yo creo que estos dos jugadores serían bastiones y serían pulmones para el Barça estoy convencido que serían grandísimos fichajes el siguiente Mario que también te toca de cerca que has vivido ahí muchos años conoces bastante bien el club y se suena bastante ahora mismo que el amigo Peter Peter Lim lo está intentando ofrecer de nuevo Carlos Saler ha sido ofrecido al Barcelona durante muchísimo tiempo es un jugador que siempre ha gustado el Barça yo me acuerdo incluso viviendo en Valencia el Barcelona siempre preguntó por el jugador el Barcelona siempre está interesando en Ferran y en Soled es la realidad y en Gallagher eran tres de los jugadores incluso Guedes o no mucho para el Barça se ha vuelto a ofrecer al Barcelona o sea el Lim lo ha vuelto a ofrecer al Barça en vez de 30 millones 20 está claro que es un jugador que va a terminar el contrato el Barça lo quiere creo que es un talento en bruto de verdad que lo creo ojo no te voy a decir que sea un top 10 mundial porque no lo es pero hay que recordar que es un jugador muy joven y yo creo creo que si sale Franky tiene muchas probabilidades de llegar pero también te digo creo que está muy subeditado a la salida de Franky no creo que venga si no sale Franky muy bien vamos al siguiente simplemente esto está muy mascado está yo creo que debes estar ya te hace bola este posible fichaje solamente quiero que me digas cómo lo presientes cómo lo ves si, no, Mario Rafinha o Rapiña Rafinha yo le llamo Rafinha porque me dijeron que se dice así Rafinha es un jugador que al Barça le interesa mucho yo tengo un vídeo en el canal al principio al principio de crear el canal donde hablaba de este jugador creo que es un jugador que le puede venir muy bien al Barça buen juego interior tiene gol se asocia bien me genera un poco de dudas de que es un zurdo banda cambiada internacional por Brasil creo que tiene muchas posibilidades de venir ojo pero de todos los fichajes que se hablan es el más difícil de fichar porque está hablando de que pedían 40 millones y el Barcelona no es una de las de las posiciones en la que quiera gastarse el dinero pero el tema de Dembélé va a influir mucho porque si tú pierdes a Dembélé ahora mismo solo tienes a Ferran en la banda derecha solo tienes a Ferran y claro eso es un problema está claro que viene collado ¿vale? está claro que se puede venir un jugador como Soler que podría jugar ahí aunque no es su mejor posición es más interior vamos a ver que es lo que pasa desde luego de los fichajes hoy es el más difícil no tengas duda si el Leeds hubiera bajado el Barcelona ya lo tendría hecho seguro bueno y el último nombre por supuesto no podía faltar el hombre de la sonrisa en el festival de Cannes el polaco Robert Lewandowski Mario brevemente si no como lo ves el mejor delantero centro del mundo yo creo que está que lo tiene hecho con el Barcelona hay un preacuerdo de tres años las fuentes son muy buenas no sé si es por el mundo deportivo ni as creo que está hecho de verdad creo que en cuanto en cuanto a Bayern fiche un delantero Lewandowski será jugador del Barça de hecho es posible que el Barcelona solo se gaste el dinero el Lewandowski en caso de no tener más dinero para fichar solo ficha Lewandowski es que se retroalimenta esta pescadilla que se muerde la cola si no tienes jugadores que atraigan mediáticamente no hay sponsors si no hay sponsors no hay dinero para fichar si no hay delanteros la afición no llena al campo si no se llena al campo no se hace dinero si no se compran camisetas no se genera y si no hay ilusión tampoco se puede competir entonces es el bucle infinito que para mí creo que lo hemos comentado en tu canal Lewandowski es una piedra angular en todo esto así que yo espero yo espero que Robert venga primero por letalidad arriba por el pánico que genera las defensas contrarias lo que genera el propio grupo a nivel de juego de la prolongación las segundas jugadas todo eso que rebañan tanto los otros del Bayern entre ellos Müller que tiene unas cifras super hinchadísimas entre otras cosas gracias al polaco bajo mi punto de vista y un fichaje para mí absolutamente determinante el de Lewandowski así que bueno vamos a ver perdóname yo siempre hago un juego con un amigo mío que siempre lo hacemos con esto yo el tema de las apuestas nunca se lo recomiendo a nadie pero yo utilizo mucho las casas de apuestas para el tema de las estadísticas me explico fijaros solo por hacer un pequeño una pequeña prueba fijaros hoy mirad si queréis cualquier casa de apuestas las posibilidades que tiene el Barça de ganar la Champions el año que viene solo por curiosidad y fijaros el día que el Barcelona haga oficial el fichaje de Lewandowski que de verdad creo que se va a hacer creo que se va a hacer de verdad fijaros como van a cambiar las probabilidades fijaros lo que cambia un solo jugador pero no es solo un jugador es el mejor 9 del mundo que la gente no se lo olvide y si tú lo rodeas de Pedri Ansu Fati y Aubameyang o un buen Ferran o incluso Rafinha en la derecha el Barça pasa de ser un buen equipo a ser un gran equipo cuidado con esto bueno hemos acabado con el tema del Barça Mario y solamente vamos a hacer un pequeño paso muy breve por el tema de la final de mañana de la Champions solamente quiero que me digas tu pronóstico para el Liverpool Real Madrid brevemente tu impresión quién va a ganar yo ya sé y obviamente queremos que gane el Liverpool aquí tenemos a nuestro amigo Jurgen que ya está calentando pero bueno objetivamente intenta ser objetivo quién crees que va a ganar siendo objetivo creo que el Liverpool es superior de verdad lo creo de hecho creo que cualquiera de los equipos que ha eliminado el Madrid de las últimas tres fases en la eliminatoria ha sido mejor que el Madrid los tres pero el Madrid ha metido más goles en la realidad yo veo un 3-1 una cosita así de verdad que lo creo de hecho espero que marque Salah este 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 Salah que poco se habla de él y es uno de los jugadores que mejor tienen pase en los demarques de ruptura de jugadores como Sadio Mané otro jugadorazo que ojo está sonando mucho para el Bayern no sé si lo hemos recordado antes creo que lo he dicho antes y yo espero y deseo espero y deseo primero que gane el Liverpool y segundo es verdad que creo creo que tiene más opciones de ganar la Champions en Liverpool pero el Madrid en una final de Champions sabemos lo que es yo solo espero que si ganan sean porque se lo merecen solo espero eso yo te digo una cosa si no se lo merecen tampoco me voy a poner a llorar si gana el Liverpool no pero pero yo sabes de lo que te hablo a buen entendedor sí, sí, sí perfectamente perfectamente bueno hemos acabado con las preguntas serias y ahora Mario te voy a hacer unas preguntas personales te voy a hacer cuatro preguntas personales que creo que la audiencia quiere saber y bueno van a tocar algo de fútbol y algo personal pero no te preocupes no te asustes que no se muerde aquí la primera pregunta que te quiero hacer Mario y has hablado mucho de él me gustaría que me dijeras qué significa para ti Risto Strykov Risto Strykov para Mario es Dios ojo que nadie me lo interpreté he hablado a nivel de fútbol yo lo de Risto Strykov no se lo había visto nunca ningún jugador yo era un jugador yo era muy joven era un jugador importante que estaba estaba despuntando en mi equipo vale y era un jugador que tenía un juego bastante parecido bastante parecido yo por lo menos por la gente que entiende por la gente que me veía me decían el rollo de mira mira ahí tenemos nuestro Strykov ahí está el jugador nuestro Risto yo jugaba con el 8 también es un jugador que me encanta es un jugador que hablar con él es una delicia tuve la suerte de conocerlo muy brevemente muy muy brevemente cuando estaba mi mujer viva que me parezcanse tengo dos camisetas firmadas por él una del Barça y otra de cuando volvió del Parma la guardo como era en paña me la regaló mi hermano por cierto esa camiseta del Parma y Strykov futbolísticamente era un jugador superlativo un jugador que compartió la bota de oro junto con Hugo Sánchez solo que el coeficiente de España y el de Bulgaria no era el mismo vale él marcó más goles de hecho creo que fueron 30 goles Hugo Sánchez en 38 partidos y Strykov 38 en 38 perdóname si me equivoco era más o menos así un jugador que fue balón de oro y que creo en mi opinión que el gran Van Basten le quitó otro que fue mejor en el Barça de verdad yo un jugador que marcó mi etapa fue Risto Strykov sin ninguna duda de hecho esa camiseta es la que tengo firmada esta esa esta es la del año 94 ¿no? la capa con las bandas blancas en el lado esa la tengo ¿vale? porque entonces trabajaba un amigo mío en una casa de estas de ropas y me la metió en una especie de bolsa pero que es mucho más gorda ¿vale? con no sé qué movida para que no pudiera coger humedad y está gorda ahí desde entonces con el número 8 firmado ¿vale? puesto arriba para que se vea algún día la tengo que enseñar para que vean que no voy a decir debo ir de parado el gran Risto Strykov ganó el balón de oro por el pedazo de mundial que hizo también en Estados Unidos recordemos que Bulgaria estuvo a esto de meterse bueno llegó a jugar las semifinales contra Italia que perdió con dos goles de Roberto Baggio pero aquella selección era Balakov Lechkov Penev arriba increíble esa selección un Penev que estuvo a punto de ser jugador del Barça que la gente no lo vive muy muy a puntito estuvo varias veces de hecho estuvo ahí en el Valencia y tuvo muy buenos años Lugo Penev en Valencia bueno la siguiente pregunta Mario es una pregunta que es bastante random pero te la tengo que hacer muchas veces hablas del gamper y yo sé que tu plato favorito es uno que te voy a poner por aquí ¿con qué te quedas? ¿una tarde en el gamper con bocata o una buena fideua en Valencia? ¿con esto? una buena tarde en el gamper sin bocata o sea te puedes ahorrar el bocata si quieres prefiero pasar el hambre esa tarde tienes que elegir ¿esto o esto? no me quedo con me quedo con el gamper me quedo con el gamper con bocata sí 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 de hecho yo me acuerdo un gamper que mi hermano no había estado mi hermano Manolo que por cierto lo he hablado con él hace un poquito y fue uno de los últimos años que se pudo fumar el cano que casi la tengo con la tipa que tenía detrás y con el que iba con él pero bueno es otra historia y me acuerdo que mi hermano flipó cuando el Barcelona sabes que se pone el 1 bla 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 con el 2 bla 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 y cuando dijeron con el 10 Leo Messi bueno a mi hermano se le pusieron los pelos de punta yo no he disfrutado nunca nunca en ningún sitio he disfrutado tanto sin contar el nacimiento de mis hijas los cumpleaños hablamos deportivamente como estar en el Camp Nou cuando el Camp Nou hacía la presentación y decía el día de Messi todo el mundo haciendo la ola esto es algo que se tiene o no se tiene de hecho este año voy a intentar ir lo tengo claro voy a intentar ir a ver si me lo permite la economía y me lo permite la pandemia muy bien la siguiente pregunta te la va a hacer bueno es que yo invito a Núñez entre otros y te la va a hacer él te parece te va a poner la foto ¿vale? que has visto antes y la pregunta te la va a hacer Josep Lluís ¿vale? te va a decir oh Mario ¿eh? ¿qué es más difícil? llegar a 23.000 subs ¿eh? subs ¿qué es decir? en 7 meses o lograr sacar al Anglet al UTT al Braithwell este Braithwell o el Sergi Roberto al Pjanic and Company ¿eh? al Pjanic and Company ¿eh? ¿qué es decir? al socio el simpatizante ¿eh? Mario ¿qué es más difícil? 23.000 subs ¿eh? que tantos como socios tiene el Barça o echar a estas rémoras del Barça ¿qué es decir? hombre como la pregunta me la haces a mí yo te voy a decir que es más difícil echar a los jugadores que los 23.000 subs sé que hay mucha gente que trabaja mucho y que no ha conseguido 23.000 subs en 7 meses pero yo hablo de mí de mi de mi de mi de mi lo que me ha pasado a mí vamos básicamente y creo que es mucho más difícil sacar a estos garrapatas que tiene el Barça que 23.000 subs pero claro seguramente si le preguntas a otros te dirá que al revés ¿eh? perfecto has hecho muy bien la respuesta brillante y tengo una última pregunta para ti Mario esta es una pregunta que yo creo que a todos los creadores de contenido nos interesa y a las personas que se curran algo y tienen un sueño y lo logran en poco tiempo igual en menos del que pensaban aunque ellos por dentro estaban convencidos de que lo iban a lograr y quiero preguntarte acerca de lo que puede cambiar una persona en este tiempo y ¿quién eras tú? ¿quién eres ahora? y ¿qué le diría el Mario de ahora al Mario de hace un año? ¿qué le diría el Mario de ahora al Mario de hace un año? si pudieras viajar en el DeLorean en el DeLorean ¿qué le diría? hablando del tema de los canales o de la vida en general de todo en general de lo que tú quieras contar Mario pues a ver ahí me sabe mal decir esto pero yo le diría piénsatelo piénsatelo en ir al bacete piénsatelo piénsatelo porque al final esta decisión que he tomado está claro que estoy junto a la persona con la que quiero estar pero he tenido que dejar atrás mis hermanos mi nieta mi hija pero claro por otro lado también te digo una cosa este Mario este Mario actual no el del pasado creó un canal de YouTube solo por haber venido al bacete entonces claro es complicado es complicado lo que le diría es haz lo que siempre te gusta hacer sé constante el problema es que soy demasiado constante ese es un problema en mi vida cuando me da por algo me da por algo no tengo límite de hecho es un secreto te lo voy a contar ahora en directo en el canal tú sabes que voy a hacer directos por la mañana directos por la noche todos los días tuve un problema médico hace tiempo estuve como 2 o 3 días sin hacer vídeos os dije que tuve un viaje y tal el problema que tuve fue afonía es la realidad os lo digo aquí en primicia en tu canal que eres un grande y el médico me dijo mira Mario si continúas así en 3 o 4 meses no hablas es imposible no hablas y me dio un par de pautas de cuando yo noté el dolor en un lado cuando no te rasguño noto cuando tal y yo cuando lo noto si os fijáis dejo de hacer directos llevo las cosas al extremo es la realidad quizá por eso funciona el canal te lo digo pero también sé que hay compañeros que lo están intentando con todo y no tienen tanta suerte a veces es tener suerte en la vida y también te digo algo yo creo que de vez en cuando está bien que uno tenga suerte ¿qué le diría al Mario del pasado o sea del futuro al del pasado? piénsatelo piénsatelo en viajar al bacete es lo que le diría de verdad tranquilo tranquilo es que lo de Mbappé es el mayor ridículo que yo recuerdo mucho tiempo de verdad os lo digo te lo tenía que poner Mario te lo tenía que poner sí, sí, sí es el mayor ridículo ayer estaba hablando con unos colegas en la Playstation que son la mayoría del Madrid y me decían que no que Florentino no había hecho el ridículo Florentino ha hecho el ridículo y él lo sabe de hecho creo que esto ha marcado el inicio del fin de Florentino de verdad lo creo como Florentino tenga mala suerte mañana en el Madrid no gana la Champions que eso puede tapar muchas cosas de verdad opinión mía creo que va a empezar la caída de Florentino porque ahora mucha gente no lo va a respetar porque antes la palabra de Florentino era como si hablara Dios ojo, que nadie se me enfade no estamos hablando de religión hablamos de lo más top de lo más top que era Florentino Florentino decía y todo el mundo decía que era pero ahora Florentino ya te ha pasado varias veces y el tema de Mbappé lo ha dejado un poco retratado y encima sales en un programa como el Chiricico diciendo tranquilos pues más retratado solamente quiero que me digas una en dos palabras define esto sinvergüenzas unos sinvergüenzas de verdad y si hubieras puesto el de la izquierda más sinvergüenza todavía que se ve el hombro sí, a ver yo creo que estos señores no saben el club en el que están lo digo de verdad yo mira tengo amigos tengo conocidos Soto por ejemplo juego conmigo en empresas juego con el Villarreal ascendió con el Villarreal a la primera división juego con el Barça en Copa del Rey he jugado con Marchués internacional por España he jugado con grandísima gente grandísimos jugadores de fútbol y nunca nunca ninguno de ellos tuvo la suerte de llegar al Barça y este señor se pagó un morterón y ahora quiere salir solo por dinero en la vida a veces hay cosas más importantes que el dinero sobre todo cuando lo tienes porque esto que te lo diga yo o te lo digas tú que al final somos currelas por lo menos en mi caso yo soy un currela yo he currelado toda la vida he tenido que trabajar fuera de mi casa cuando mi mujer tenía bebés ¿entendéis? y yo veo a estos tíos que son millonarios y ponen peros ponen peros porque perdona si en vez de darte 10 millones te doy 8 perdóname igual te estoy robando son unos caraduras lo digo de verdad bueno vamos a acabar con una sonrisa y con ilusión porque en este canal acabamos con ilusión a la vida y siempre estamos ahí sonriéndole a las desgracias quiero mandar un mensaje de optimismo Mario no sé que te viene a la cabeza cuando ves esta imagen yo veo futuro mucho futuro veo un balón de oro en la derecha y un jugador al que le tengo muchas ganas de ver tengo ganas de ver la pretemporada del Barça soy uno de los frikis en mi casa siempre me lo han dicho Aitor soy uno de los frikis que ve todos los partidos del Barça en pretemporada da igual donde jueguen cuando jueguen y contra quien jueguen los veo siempre y tengo unas ganas de ver a Pablo Torre loco de hecho he visto muchos vídeos de Racing jugando he visto la capacidad de gol que tiene la capacidad de asociación que tiene pero es que el de la derecha Aitor me vuelve loco lo de Pedri yo hacía tiempo que no tenía tanto high por un jugador como con Pedri hablo en el Barça hay muchos jugadores que me gustan pero en el Barça yo creo que incluso cuando reventó a Ansu Fati os acordáis que parecía que iba a ser un futuro balón de oro pues ni que siguiera Ansu Fati me crea el high que me crea Pedri de verdad bravo bueno pues con esto Mario hemos acabado solamente quiero darte las gracias pero antes quiero recomendar tu página que me parece una página de referencia para toda la gente que ama al Barça que ya aunque no sea del Barça le guste el entretenimiento la información veraz como he dicho antes no vender humo entretenerte y escucha 23.100 suscriptores al loro como diría aquel al loro me parece una puñetera pasada Mario yo te quiero felicitar y vas a llegar mucho más arriba Mario de verdad te lo digo quiero de verdad recomendar esta página por favor si hay alguien que no está suscrito a Cerebro Cule por favor ya lo tenéis en pantalla tenéis que ir a Cerebro Cule y os suscribís por favor tiene directos está bueno ahora que nos cuente un poco lo que hace y por favor es un tío que merece mucho mucho la pena gente la verdad que es una locura yo algunas veces Aitor lo ha hablado con mi mujer y no no lo creemos no lo creemos yo me acuerdo un día que metimos 2600 personas en un directo en una mañana ¿sabes? en la que por cierto esa mañana mi mujer estaba mala y yo le hacía así a mi mujer para que lo viera no se lo creía y ¿sabes? veíamos tanta gente y la gente ahí preguntando y es una locura no llevamos 7 meses divide 7 meses en 23.000 suscriptores es una locura son más de 100 suscriptores por día de verdad yo se lo agradezco mucho a la gente intento dar información ¿vale? intento dar información intento dar mucha opinión intento interactuar mucho con la gente quizá ese sea el secreto ¿vale? hay mucha gente que lo hace el canal está funcionando muy bien de verdad yo hay mucha gente del Barça que veía mucha gente del Barça que veía cuando no tenía ni canal entre ellos Antonio Raquel mucha mucha gente ¿vale? mucha y es que si no me voy a dejar a muchos ¿vale? por no nombrarlos a todos y claro yo para mí de hecho un día creo que te lo comenté un día en off yo un día con mi hija se lo dije le digo ¿tú te imaginas un día que esté tu padre ahí? mi hija me miraba y se reía ¿sabes? y ahora con todos los de mi corazón hay muchos directos a los que le tengo que decir que no puedo pero de verdad no es que ya no pueda solo por tiempo sino también por mi garganta tengo un problema en la garganta y que me genera afonía pero yo le agradezco mucho a la gente o sea un canal que es capaz de meter 3500 o 3400 personas en dos directos entre el de la mañana y el de la tarde ojo eh ojo que me parece algo increíble me parece algo superlativo que es una palabra que a la gente le gusta superlativo tú lo has dicho una palabra que te define Mario yo te quiero dar las gracias personalmente por haber venido a este humilde canal chiquitito que como bien sabes está empezando y tú me estás ayudando mucho estoy teniendo la gran suerte de poder participar en algunas tertulias tuyas y para mí es un honor y un placer y un privilegio que hayas venido a este canal y que gracias a ti también mucha de la gente que viene de tu canal nos está acercando a esta bonita cifra que son 400 hace apenas un mes que he empezado con el canal en clave fútbol este canal antes iba de otra cosa y lo tenía abandonadísimo desde hacía dos años desde la pandemia y no lo había tocado para nada y la verdad es que me has dado mucha fuerza tú y toda la gente que te sigue que me anima y me apoya a hacer vídeos y la verdad es que solamente te quiero dar las gracias por la oportunidad y por haber estado aquí así que Mario de verdad que te deseo lo mejor seguimos en contacto y que eres superlativo macho superlativo has estado a gusto muy a gusto sí la verdad la verdad que he estado genial he estado genial porque esto se sale un poco de lo que suelo hacer y me gusta que la gente conozca a quien es Mario García más que Cerebro Cule porque al final Cerebro Cule es Cerebro Cule como podía haber sido patatas fritas que la gente lo entienda pero Mario García siempre es Mario García y yo me gustaría recomendarle a todo el mundo al que crea que está capacitado creerme para esto no vale todo el mundo al que crea que tiene los medios es muy complicado ser youtuber requiere muchas cosas requiere ciertas cosas ya os dais cuenta si alguno dais el salto y que os atreváis que os atreváis de verdad si creéis que tenéis futuro en esto atreveros no digáis no ves que mira este ha tenido suerte o aquel no no créedme la suerte no existe la suerte la tienes que buscar si no inicias un día creando un vídeo no vas a llegar nunca nunca yo no pensaba de verdad jamás pensé en crear un canal de YouTube nunca y mira que tenía amigos de hecho el creador de estos logos Aitor siempre me lo decía Mario montate un canal con la facilidad que tienes montatelo yo estaba en Valencia estaba en mi zona de confort tenía mi trabajo tenía mi mujer no lo necesitaba y cuando me vine aquí dije oye aquí son dos del Madrid vamos a hablar del Barça con gente del Barça y mi primer directo fuimos tres ¿creéis que eso me desanimó? no el siguiente fuimos cinco y así hasta conseguir meter dos mil y pico personas hay que creer esto no se trata solo de que el Barça tenga que creer vosotros también tenéis que creer y tú Aitor te lo digo eres un grande y yo no te he dado la oportunidad tú me has dado la oportunidad de poder venir al canal y tertulear y tertulear bueno como se diga a nuestras tertulias porque a la gente le gusta Pablo lo conoce la gente hace poquito también Pablo lo opinó luego culé Alex también les encanta a la gente bueno lo de Manu ya lo sabes pero tú has sido un descubrimiento te lo digo de verdad y te auguro de verdad te lo digo te auguro un buen futuro en YouTube no tengo ninguna duda ninguna bueno pues muchas gracias Mario de verdad te voy a otorgar la última imagen de la entrevista que es de nuevo a Risto Stoikov levantando el balón de oro y yo creo que es un buen broche para finalizar esta bonita charla que ha durado una horita y poquito bueno pues nada gente hasta aquí la charla Mario de verdad gracias de corazón seguimos ahí en la cresta de la ola dándole fuerte al Barça y aguantando carros y carretas y lo que vendrá muy bien muchas gracias amigo ya sabes que mi casa es tu casa muchas gracias igualmente te digo bueno pues nada familia del balón de Icaro un placer ha sido un honor compartir con este señor que es todo conocimiento y saludaría del Barça y de la vida un tío que merece mucho la pena un canal que merece mucho la pena y gracias por una vez más estar ahí vuestro apoyo espero que os hayáis pasado este rato lo mejor posible y como digo siempre salud y goles chao chao